40 participantes de varias naciones sesionaron en la oncena jornada internacional de psicocardiología por la vía online. La doctora en ciencias Teresa Rodríguez Rodríguez, quien mereció recientemente el premio de la Academia de Cuba 2020, es la única conferencista cubana a este evento. Su representante máxima es la doctora Mirta Lang, psicóloga argentina, que también se dedica a las investigaciones en el campo de la psicocardiología, con la cual mantengo relaciones profesionales importantes. Me invitaron a presentar una conferencia que específicamente me voy a referir a todo el manejo psicológico de los niños con cardiopatías congénitas. Estos niños, por su condición, tienen características especiales y es necesario que la comunidad científica se sensibilice para el tratamiento de estos niños. Hemos hecho revisiones importantes, tesis de terminación de licenciatura, de matría con estos niños y el resultado nos dice que abunda la depresión, la ansiedad, la disminución de la autovaloración, es decir, de la subvaloración, de la autoimagen, que también viene condicionada por una serie de características físicas que genera este padecimiento cardiovascular. Sobre esa base estamos trabajando en el mundo. Existen muy pocos trabajos de orden psicológico, me refiero, al manejo y a protocolos y guías estandarizadas de niños con cardiopatías congénitas. Casi no existen. Hace un mes aproximadamente enviamos un trabajo de revisión sistemática sobre esta temática a la revista española de rehabilitación, que está en proceso de aceptación o no. Y nos dice el mundo que no hay acuerdos para el manejo de estos niños y que por tanto se impone la creación de guías estandarizadas, de acciones bien pautadas para trabajar con estos niños. Desde Cienfuegos se establece este nexo con profesionales del mundo para integrar ambos campos de las ciencias médicas a favor de los pacientes con afecciones cardíacas. Mayelin del Sol, Noti Sur.